Coro Misa, Madre de las Américas, presente! A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis penales, mis sueños, mi vida entera. Juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser ritmos de las promesas del Señor. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desesperados, hijos de Eva. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis penas, mis penas, mis penas, mis penas, mis penas, mis penas. Para ser ritmos de las promesas del Señor. Y a la Virgen traigo mis penas, mis penas, mis penas, mis penas, mis penas, mis penas, mis penas. Y a la Virgen traigo mis penas, mis penas, mis penas, mis penas, mis penas, mis penas. Y a la Virgen traigo mis penas, mis penas, mis penas, mis penas. Juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser ritmos de las promesas del Señor. Y a la Virgen traigo mis penas, mis penas, mis penas, mis penas. Juega por nosotros, Santa Madre de Dios.